Injurias Injurias Desde la Sierra Mije Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Aún te borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres A un borracho como yo A un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Pídele a Dios Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo A un borracho como yo